Uh-huh, Young Chimmy, huaputa, Lizzy Gang, Young Billions, Lizzy Man, High Drizzy, Young Chimmy, Gangsta Greasy, Greasy, Greasy. Game mind, huaputa, que en la historia lloré incompleta. Smokin' my app up the punk, a mejor lo fumó la libreta. Ponon el palo y ya le enganchamos las tetas. No corro con fe, canta dentro de la discoteca. Que sueno la glopeta, like some rock. LR no falla, snappy game, como Jack. Mucho guac, mucho molly, perico, bitch, I'm high as fuck. A las drogas estoy adicto, y a las motoras como chistro. Que se joda lleno to' las discos, en tarima con el acapistol. Los diablos lloren tan invistos. Ciegos ten' chulos del micro, o si no los kilos en el micro. Mil kilogramos perico. Yeah, that's a brick, nigga. Negociando con los real killers. Las palas y las percas, los painkillers. Money way, certified drug dealers. Y me quieren dar millones. Por toda la mierda, quise en la calle. ¿Por qué las hablo en las canciones? Mi nombre mejor no mencione. Yo ando con la cone, la cone. Esa empiece con los patrones. To' el glissi game, chorra cabrón. Un fuleta si uno quiere sin cojones. Me perceiza que el Draco del closet. Hay guerra con gente que no nos conocen. Sigo tratando de que no me posen. VVS Diamond, quiero estar frozen. Nadie nos para acá, donde estamos chosen. Una falla y todos los dracos te cosen. Sigo esperando que algunos se buquen. Otro culetazo pa'l geek que choquen. Vengo con development y ven billions. Sigo mi punto que no hace millions. Con la glissi o con el cocodrilo. Si no es con mi, si yo muevo los kilos. Yeah, that's a brick, nigga. Negociando con los real killers. Las party, las percas, los plain killers. Money way, certified drug dealers. LRB. Negociando con los real killers. Las party, las percas, los plain killers. Money way, certified drug dealers. LRB. Money game. Money way. You a booza. Dolo yoren. You a genius. Development. Hold out the can shit. Not a vibe, bitch.